¡Gracias! ¡Gracias! Y así solo le responde en 3, 2, 1 ¡Suéltalo! ¡Gracias! 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 y y y y y ¡Acuártelo! ¡Acuártelo! ¡Estamos en el primer lugar! ¡Estamos en el tercer lugar! ¡Tercero lugar! ¡Cuál será la palabra! ¡La gente de Tarkis! ¡Señor lugar! ¡La gente de Puerto Velo! ¡Y el primer lugar! ¡Para la gente de CISO! ¡Dar un cierto! ¡Un fuerte aplauso!